¡Dale, orbital! ¡Dale, orbital! ¡Dale, orbital! ¡Dale, orbital! ¡Dale, orbital! ¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría equivocada, la mayoría llenada, la mayoría despierta Recuerda el igual de casas para que las tendras se quieran Fumas marihuana para que no te llames sano Basta la playa para estar bronceado La mayoría equivocada, la mayoría llenada, mayoría despierta La mayoría equivocada, la mayoría llenada, mayoría despierta ¡Gracias!